¡Suscríbete al canal! Juan, muchísimas gracias. ¿Quién es Asadón de Palo? ¿Asadón de Palo? Pues Asadón de Palo. Pero tampoco es el Warrior. Él comparte sus videos, pero no es él. Exactamente, Richard Flores. O sea, ahí fue algo que no tenían que haberlo hecho. Ay, algo iba... Algo dije ayer en el envío del CEPE que les iba a contar. Y se me olvidó. Ya está el CEPE. Ay, ya vino a dar exclusivas acá. O no me acuerdo. Nene, no se sube. No se suben en vivo mío para hablar de cara a cara. No se sube. No se sube. Gracias, Jaimes. Gracias, comadre. Amor, voy a San Bernardino al Convention Center. Creo que es Convention. Este, no sé ni a dónde voy. Pero bueno. Pero yo voy. Y voy a ver a Cuicillos y a Primavera. Tienes que... Ok, a contestar a esta pregunta a Gessade Jade. Si tienes talento, no. Pero si no lo tienes como la chepasi. O sea... Además, ¿cómo van a nominar a alguien que nadie conoce, que no tiene ex? Está bien pendejo. ¡Oh, sí, Laura! Este, no lo volteó ni a ver. Ni a ver lo volteó el cabrón. ¡Ay, no! Ahora resulta que Firme ya no es el número uno. Ahora es frontera. ¿Dónde anda la chepa? Sabrá, madres. Oscar, saludos. Ok. Gracias, traviesa. Acá ando, acá... Bueno, apenas vamos. Es un 9 en la red, sí. Ok. No, hombre. ¿Qué lo van a querer para dueto los del recodo? No, hombre. Y el reloj... ¡Ay, sí, oye! Ese reloj afuera de la chamarra. ¡Saludos! Ok. A bloquear a este pendejo. ¡Ay, un naco! ¡Qué feos son los nacos, la neta! Los nacos, la neta. Ya. Kikis dice que te va a demandar la chepa. ¡Que me demande! La chepa vomitando. Milis viendo tus en vivos. ¡Ándale! Sí, que me demande. Fíjalo que me demande. Yo no lo... Fíjate, la gente que lo difamó y todo ahora son sus amigos. Yo no lo he difamado. A mí me puede decir lo que quiera. Pero yo lo único que hago es desmentirlo y criticar sus mamadas. Estamos en un país libre. Y no... Que me demande. Me vale madres. No, nene. Si no estoy hablando de ti. No estoy hablando de ti, nene. Por naco, pues por eso no me gustan los nacos. Bueno, sí le amarás a la... Amarás a la tía, Karin, hombre. ¡Ira, ira, ira! ¡Ay, sí! Es véspota. ¡Claro que sí es véspota! Garza Araceli en vivo. Ándale. Sí, que me demandé. Fíjalo que me demandé. Yo no lo... Fíjate, la gente que lo difamó y todo ahora son sus amigos. Yo no lo he difamado. A mí me puede decir lo que quiera. Pero yo lo único que hago es desmentirlo y criticar sus mamadas. Estamos en un país libre. Y no... Que me demanden. Me vale madres. No, nene. Si no estoy hablando de ti. No estoy hablando de ti, nene. Por naco, pues por eso no me gustan los nacos. Bueno, sí le amarás a la... Amarás a la tía, Karin, hombre. ¡Ira, ira, ira! ¡Ay, sí! Es Vespota, claro que sí es Vespota.